Buenas chicos, ¿cómo estáis? Aquí un nuevo vlog. Tengo noticias malas para contaros, ¿vale? Me ha dejado mi novia, pero no pasa nada, ¿vale? Porque os traigo un sorteazo que vais a fliparlo. Hola, soy Didac Ribot. En el vídeo de hoy voy a hacer vlogs incómodos, las escaleras mecánicas. Voy un poco rápido porque es que llego muy tarde. Muy buenas chicos, acabo de llegar ahora mismo en Dubai. Estoy en el aeropuerto, el viaje ha sido muy largo. Aquí la cultura es como muy diferente. Incluso las escaleras mecánicas, como veis, esto no es cristal, esto es como diamante. Y nada, voy a ir a la tienda de Lamborghinis que están de oferta. Tío, porque es que necesito un Lamborghini, ¿vale? Muy buenas chicos, continuamos con el vlog de hoy. Me ha atropellado un coche mientras cruzaba la calle. Bueno, es lo que, chicos, voy a hacer una encuesta de Instagram Stories, ¿de acuerdo? Voy a poner que sí o que no. Poned que sí, los que queráis que vaya al médico. Bueno, estoy ahora mismo en California. Os voy a enseñar un evento que ha organizado Arnold Schwarzenegger. Y bueno... Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo en el canal. Hoy me he venido aquí al centro comercial. Otra vez mi madre me ha vuelto a lavar los gallumbos blancos con la ropa de color. Es que estoy cansado ya. Le digo, mami, lávame los gallumbos blancos con la ropa blanca. Y bueno, me he venido aquí a comprar otros gallumbos. Mira, me he comprado los gallumbos de Spiderman. Os voy a enseñar. Bueno, si queréis un unboxing de mis nuevos gallumbos, 150.000 likes y hago un unboxing de mis nuevos gallumbos. Me he comprado unos gallumbos Versace también, unos Gucci. Y bueno, me he dejado 2.000 pavos. Vamos, me he dejado todo el partner en los gallumbos. Pero bueno, yo creo que ha valido la pena, ¿vale? Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el tercer día del reto de llevando tanga durante una semana. Bueno, la verdad, os cuento temas sensaciones. La verdad es que no me molesta tanto. Creo que voy a llevar tanga más a menudo. Me voy a comprar más tangas. Si os soy sincero, me está gustando la experiencia. Y nada, espero que os guste mucho el vídeo. Pero bueno, también tengo que añadir que tengo la huevera bastante separada. O sea, me molesta bastante. Creo que es porque desde que empecé el reto, no he lavado el tanga. Hay que decirlo también. Soy un poco ciervo en este aspecto. Pero creo que estoy aguantando bastante bien. Y nada, espero que os guste el vídeo, chicos. Muy buenas chicos. Estamos aquí otra vez en el... Perdón. Estamos aquí otra vez en el canal. Como el vídeo llegó a los 50.000 likes, voy a gastarle la broma a mi novia, ¿de acuerdo? He comprado dos cabras. Las tengo abajo en el Mustang. Están en el parking. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a subir... Mi novia está durmiendo ahora. Le voy a entrar las dos cabras en la habitación. Yo creo que va a reaccionar muy bien. Es de dormir profundamente. No creo que se vaya a despertar. Pero puede estar bien la reacción de las dos cabras. A ver si la despiertan o no. Está en eso. Si este vídeo llega a los 150.000 likes, hago una broma pero con dos caballos. Voy a entrar dos caballos en la habitación. Muy buenas chicos. Bienvenidos a un nuevo vlog. Antes de empezar, tengo malas noticias que contaros. Me ha dejado mi novia. Bueno, dice que huelo mal. Sí que es verdad que a veces huelo un poco a rinoceronte. No me lavo... Pero exagera. Bueno, vamos a lo importante. Os traigo un sorteazo de una Play 4 que vais a flipar. Vais a flipar. Os dejo toda la información aquí al lado. Estamos ahora mismo en California. Hay un evento que hay Arnold Schwarzenegger que hace un pulso con George Clooney. Y vamos a ver quién gana. Muy buenas chicos. Bienvenidos aquí a otro vídeo en el Rey del Fitness 97. Hoy os voy a enseñar un ejercicio de glúteo para entrenar en las escaleras mecánicas. ¿De acuerdo? Ponéis los pies en paralelo. Bajáis lentamente. ¿Vale? Consiste en el mismo ejercicio. ¿De acuerdo? Bajamos. 90 grados. Subimos. Pies paralelos. A ver, seguramente no podéis hacer tantas como yo porque yo cada mañana entreno aquí. Ya os lo digo. Cuesta bastante. Tenéis que ir con cuidado. No reventéis el tobillo porque yo el otro día me partí la pierna tal cual os lo digo. Muy buenas chicos. Bienvenidos al vlog número 1 de mi canal. Lo que vamos a hacer hoy... Voy a limpiar mi coche. He comprado lejía porque se me ha cagado una gaviota enorme. Vamos, que me ha bollado el coche y todo con el cagarro. Bueno, si este vídeo llega a los 150.000 likes, hago un vídeo reaccionando con mi abuela que la voy a subir en el Ferrari. ¿Vale? Me voy a poner a 200 por hora con el Ferrari. Lo que vamos a hacer... No, y todo el mundo se tiene que suscribir. Pero todo el mundo. ¿Vale? Voy a consultar al médico de mi abuela porque le pillan arritmias. Voy a coger a mi abuela y la voy a meter en el Ferrari. ¿De acuerdo? Y a ver cómo reacciona. Muy buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo bajar unas escaleras mecánicas. Lo primero que tenéis que hacer es mantener la calma. No os pongáis nerviosos, por favor. Es muy importante. Tenéis que ataros los cordones. El año pasado mi primo se le metió el cordón del zapato por un bujero de estos. Y bueno, tuvieron que venir los bomberos y todo para sacarlo. Lo que tenéis que hacer también, no saquéis nunca la cabeza ni los pies por los laterales. Muy buenas amigos. Bueno, tal como os prometí, hoy voy a enseñar mi ropa de Gucci. Voy a enseñaros mi outfit. El único problema es que estaba en el baño y me ha salpicado en toda la ropa. O sea, llevo toda la ropa llena de mierda. Bueno, no pasa nada. Voy a hacer una encuesta. Si votáis que sí, hago el vídeo igualmente y no me lavo la ropa. Si votáis que no, pues me lavo la ropa y grabo el vídeo más tarde. Vosotros decidís. Es que llevo la ropa, mira, parece que me haya pasado por encima un ciervo. Está muy sucia. Y bueno, yo puedo grabar el vídeo igual, si queréis. Sí, el DNI 48. Estoy en Miami Beach. Will Smith me ha invitado a su casa. Estoy entrando en su salón. Se accede con unas escaleras mecánicas. Es muy típico de él.